Le vamos a preguntar a este vecino qué cree usted que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, oiga, oiga, señor, que estoy hablando con usted, no me dé la espalda, hombre, qué pasa en su corral, zapatero, qué opina usted del gobierno de zapatero, pues igual que yo, y qué opina usted del gobierno canario, y de los ayuntamientos de la isla. Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno, ¿reciben ustedes alguna subvención del gobierno? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el alcaldes?